hola tauro como estáis espero que estéis muy bien vamos a realizar vuestra tirada nuestra tirada para el mes de septiembre a ver cómo nos va a ir en este mes de septiembre a todos los tau vamos a barajar las cartas para limpiarlas y vamos a preguntar cómo nos va a ir a los tauro en este mes de septiembre que acaba de entrar que os deseo independientemente de esta tirada un feliz mes de septiembre a todos los tauro vamos a preguntar por nosotros cómo le irá al signo de tauro durante este mes de septiembre cómo le irá al signo de tauro durante este mes de septiembre vamos a ver tauro no me sorprende en absoluto que te salgan las cartas que te salen en el presente de la tirada para el mes de septiembre es la carta del 10 de espadas el 8 de bastos el 8 de copas el 7 de bastos y el 5 de espadas imagínate cómo te sientes por dentro tauro ya sientes decepcionado traicionado sientes como que no puedes abandonar un objetivo del que llevas detrás un tiempo pero al mismo tiempo necesitas abandonarlo tienes una duda mental y un conflicto y una lucha entre el sí y el no tauro que te está haciendo limitarte y te está haciendo luchar contra ti mismo eso lo vamos a tener que resolver hacia el futuro del mes de septiembre del futuro cercano del mes de septiembre tauro tenemos cartas las que indica todavía luchas porque este mes parece ser que va a ser un mes conflictivo en el sentido de que vamos a tener que poner mucha energía pero sin embargo nos aparece la carta de la estrella el loco y la carta del 7 de oros como indicando que nos puede dar algún tipo de tregua porque podemos recibir alguna cosa que nos haga ilusión no podemos recibir noticias que nos haga ilusión o podemos hacer algún tipo de viaje o de salida algo que nos haga sentirnos más relajados más tranquilos para poder seguir hacia adelante aquí ya me habla del amor para los tauro y me dice me dice que estamos en un conflicto en el terreno sentimental y por qué no tauro siempre está en conflicto con el terreno sentimental qué le pasa a tauro que tauro le da demasiadas vueltas a la cabeza tauro es muy protector quiere protegerlo todo tauro no es capaz de mandar más a la mierda con perdón con mis palabras pero es que es cierto nosotros no somos tan capaces como otros signos de decir a la mierda todo no nosotros seguimos al pie del cañón nosotros queremos protegerlo todo nosotros nos comemos la cabeza y nosotros como somos fuertes y somos protectores tenemos que estar ahí protegiendo hasta el final hasta el último momento en el que decidimos si merece la pena seguir luchando o no y tauro se va consumiendo entonces qué me aparece en el amor pues que nuestras relaciones en el maestro de septiembre están problemáticas nos están dando sobrecarga nos están dando tristeza lágrimas por eso incluso puede habernos salido el principio de la tirada de esa manera como que nuestro mundo interior está derrumbándose pero qué va a hacer qué hace tauro qué hacemos los tauro con los demás pues nosotros tenemos claro lo que queremos hacer nosotros pero los demás cómo arreglamos la situación con los demás no sabemos qué hacer porque ellos tampoco nos dan la seguridad ni la estabilidad de que va a funcionar y tauro se agobia y se aleja y vuelve y se agobia y se aleja y tauro pues se limita a sí mismo y lucha contra sí mismo en vez de luchar contra el problema real de esa relación más adelante para los que ya estáis bueno para los tauro en general más adelante me aparece pues un cambio en nuestras relaciones personales en nuestra vida familiar aparecer cuatro de bastos con las de copas indicando pues que va a haber una relajación a partir de la segunda mitad del mes de septiembre la primera mitad del mes de septiembre es un caos para los tauro en el amor tanto para los solteros como para los que están en pareja quiere decir que tenemos una crisis a nivel sentimental que tenemos que resolver avanzando la tirada en la segunda mitad del mes de septiembre a los tauro nos cambia un poquito la cosa y nos dan algo de tregua y empieza como a funcionar un poco más las relaciones empieza a haber más comunicación y empieza a haber como un movimiento que nos permite solucionar lo que nos está bloqueando aparecen reuniones salidas sociales y me hablan también de cartas de trabajo para aquellos que no estés trabajando me puede hablar de la posibilidad de entrevistas de trabajo con el 3 de copas y además me aparece en el rey la reina de oros indicando pues que puede haber entrevistas de trabajo en empresas así que los que no estáis trabajando si os interesa empezar a echar el currículum moveros porque aparece la posibilidad de entrevistas de trabajo para aquellos que ya estáis trabajando me habla de que puede haber algún tipo de conflicto en el trabajo pero que lo vais a solucionar puede ser pues que os deban dinero puede ser que haya que solucionar algo entre los compañeros pues porque salga mal pero ese proyecto al final lo arregláis y sale hacia adelante puede surgir algún tipo de problema pues ya sabéis en las oficinas o las empresas o en los trabajos siempre hay algo que puede salir dificultoso pero lo vais a arreglar y vais a continuar en vuestros puestos de trabajo no aparecen cartas que me indiquen que no continúes y cartas en las que si vosotros queréis abandonar es decir cambios de empresa o hacer cambios es decisión vuestra en la salud no me aparece nada excepto la salud mental la tenemos que cuidar y que nos va a dar bastantes cometeros de cabeza en la primera quincena de septiembre el resto me aparecen salidas sociales algún viaje corto que podemos realizar en este mes de septiembre el amor y las relaciones se arreglarán a partir de la segunda quincena de septiembre y lo único con lo que tenéis que quedaros es que la crisis que tenéis ahora la que estamos sufriendo en nuestro mundo interior se tiene que empezar a solucionar y que no le distan tantas vueltas y no os comáis tanto la cabeza está ahora de verdad coger a esa persona que os está dando tanto la lata poner las cosas claras y si le interesa bien y si no le interesa puerta porque lo que no podemos estar es todo el rato consumiéndonos a nosotros mismos esta es la tirada que tengo para los todos para el mes de septiembre espero que os sirva y os mando un besazo enorme le interesa y y y y